Hola, mexicanas y mexicanos que viven en el extranjero. Soy Claudia Zavala, consejera electoral del INE. Me dirijo a ustedes para recordarles que aunque vivan fuera de México, ustedes tienen el derecho y sobre todo el poder de decidir a la persona que gobernará el estado de Aguascalientes, ahí donde tú o tus padres nacieron. Solo necesitas tramitar tu credencial en la embajada o consulado más cercano a donde vives. Consulta los requisitos en la página votoestranjero.mx Y ya que tengas tu credencial, regístrate e inscríbete en el sistema para votar desde el extranjero. Recuerda, la página es votoestranjero.mx Ojo, tener tu credencial no es suficiente para que puedas votar. Para poder votar, tienes que registrarte en la lista nominal a través del sistema. Son cuatro pasos muy sencillos. Primero, tramita tu credencial. Dos, inscríbete en la lista para votar desde el extranjero. Tres, escoge tu forma de votar, ya sea postal o por internet. Y cuatro, emite tu voto. Eres mexicana o mexicano, estés donde estés. Ejerce tu derecho a elegir a las personas que van a gobernar tu estado o el estado donde vive tu familia o tus seres más queridos. No los dejes solos. Vota. Decide. Saca tu credencial. Regístrate en la lista y participa. Porque con tu INE, contamos todas, contamos todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!